... Nos encontramos en Villanueva de Gallego... ...lugar donde se ubicará la futura base... ...en la que se albergará tanto el helicóptero del 112... ...como el helicóptero de coordinación de incendios forestales... ...esta infraestructura tendrá una inversión de 1.400.000 euros... ...financiados al 50% entre la Dirección General... ...de Medio Natural y Gestión Forestal... ...y el otro 50% por parte del Departamento de Presidencia... ...es un paso más en la creación de un nuevo modelo de operativo... ...totalmente profesionalizado que nos permitirá... ...no sólo mejorar la coordinación con Presidencia y con el 112... ...sino que además nos da un espacio perfecto... ...para albergar más aeronaves cuando sea necesario... ...por ejemplo, por un gran incendio forestal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!